No saben lo felices que estamos de estar aquí esta noche, Fancy. En Lanzarote, por primera vez. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. Esta noche, Lanzarote es nuestro lugar feliz.